bbbjle banibón nama 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 BC a Música Desde el día en que te encontré, sé que terminó mi búsqueda El cariño que anhelaba, en tus brazos lo encontré Hoy me siento tan feliz, en mi vida ya no hay soledad Y no me hace falta nada, mientras que conmigo estés Hoy que te encontré, no cambio por nada La felicidad que me das a mi ser, al saber que me amas Hoy que te encontré, sé que eres mi todo Y te voy a querer hasta la eternidad, porque eres mi tesoro Música No te puedo entender Yo, te ofrezco mi calor No me importa saber, que existe otro querer Es que me gustas, para darte mi amor A ti te gusta, te gusta mi calor Es que me gustas, y no hay nada que hacer Sin remediarlo, sin oculparlo Tú me gustas, mujer Ay, es que me gustas, chiquita Música Si yo fuera él, no te dejaría un momento Música Ni siquiera un momento Ni siquiera un instante Música Ni siquiera un instante Y adorar Música Si yo fuera él, no te dejaría un momento No te dejaría un momento Música Música Ni siquiera un instante Ni siquiera un instante Música Y adorar Música Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Música Se tendría que hacer rueda Música Se tendría que hacer rueda historia Música Música De lo que es el amor Música Si yo fuera él, estarías conmigo en la gloria Música Se tendría que hacer rueda historia Se tendría que hacer rueda historia Música Música De lo que es el amor Música Música Quiero conformar tus besos Música Quiero sentir tu calor Música Quiero que regreses a mi lado Música Pa' besarte una vez más Música Música El tiempo que pasa es largo Música Te extraño cada día más y más Música Ya ves que estoy arrepentido Me muero de no verte aquí Música Música Ay, chiquita Música Me dejas Dejándome solo y perdido Música Mi vida no encuentra sentido Música Muy triste está mi corazón Música Música Yo siempre te pise con amor profundo Música Y amé como a nadie en el mundo Música Ahora me dejas sin ti Música Regresa Música Porque esto tiene que acabar Música Mi alma te llora en silencio Música Se está muriendo por dentro Música Sufre por tu amor Música 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 Regresa Música Porque esto tiene que acabar Música 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 Me dejas Me dejas Dejándome solo y perdido Música Mi vida no encuentra sentido Música Música Muy triste está mi corazón Música Música Yo siempre te quise con amor profundo Música Música Y amé como a nadie en el mundo Música Y ahora me dejas sin ti Música 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 Porque esto tiene que acabar Música Música Mi alma te llora en silencio Y se está muriendo por dentro Música 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 Porque esto tiene que acabar Sigo extrañando tu aliento Sigo extrañando tu cuerpo Vuelve por favor Vuelve por favor